Un saludo de Paseo Amor en nombre de Cristo Jesús, queridos amigos, queridos hermanos. Celebramos hoy la fiesta de la presentación del Señor, la purificación de la Virgen María, Nuestra Señora de las Candelas. Van al templo, presentan la ofrenda, la ofrenda del pobre, del humilde, por el niño. Y es bien hermoso. Tienen este encuentro en el templo con dos hombres, Simeón y Ana. Hombres de Dios que esperaban la manifestación del Señor y tienen este privilegio de conocerlo en persona. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han contemplado a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Reconoce a Jesús como la luz. Y era lo que le daba sentido a su vida. Ana le recordará a María quién es Jesús y cuál es su misión. Hará que unos caigan y se levanten. Y a ti una espada te traspasará el alma. Vivirás momentos de dolor, pero también momentos de alegría. Hoy, en esta fiesta, pidámosle al Señor que por intercesión de la Virgen María, la protección de San José, nosotros seamos purificados también. Que nosotros también reconozcamos que nuestra vida le pertenece al Señor y podamos también presentar nuestro corazón y consagrar nuestro corazón a Él. Consagrar nuestro día a Él, nuestro matrimonio a Él, nuestro trabajo a Él. Y dejar que Él, la luz del mundo, queme nuestro interior, transforme nuestro interior y nos ilumine en nuestro caminar día a día. Solo Dios basta y bastará quien tenga oídos para oír que oiga. Feliz día. Fuerte abrazo.